Y lo último son tus baristas favoritos Mis baristas, ¿no? La Manco, que es muy bacán De Slow Drop Giovanni Claro, de Singular, que es muy seco también Barista clandestino Cristian Vera, salió de segundo lugar Y eso Hola Aquí está el representante oficial ¿Cómo se llama? Gou Como que en última semana es el tóxico ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!